Ponte ExaFM 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 El primer mensaje dice, estimados amigos de almas El clasificado de la muerte Me llamo Sergei Soy ruso pero vivo en este lindo país ya 35 años Me quedé porque me enamoré de sus paisajes, de su paz De su forma de ver la vida De su gastronomía El amor de su gente buena y solidaria Hoy a mis 36 no me he arrepentido ni un solo momento Nací en Rusia porque mi mamá tuvo que irse allá dos meses A hacerse unos exámenes que no podían hacerle aquí Somos de la provincia de Tunguragua Saludos Sergei Hoy mi pared está triste y vacía Es que quité tu fotografía Busco mujer extranjera como yo Ay, por favor Ojo, no tengo nada en contra de las nacionales Pero sí preferiría una rubia que me ayude a mejorar mi raza Quiero una de esas mudotas, grandotas, blancotas, caveronzotas Que hable otro idioma y que esté dispuesta a jugársela por amor Porque lo que sí le voy a ofrecer es amor Así somos los de mi provincia A tu medida A tu medida Te ponemos todos los éxitos En el auto, la bici En tu móvil No tengo el gusto de conocerlo en persona Ni en foto Me imagino torpemente que todos los Álvaros Roseros seremos parecidos en algo No sé si usted heredó nuestra genitalidad Yo por lo menos tengo el apodo del 19 tres líneas O no sé si heredó nuestro gran sentido del humor Antes me decían el risas El risas Nunca le he dicho así Pero tiene un gran sentido del humor Es una torpeza creer lo que creo Porque tener el mismo nombre no significa tener el mismo ADN Obvio, obvio que no Es una locura que pienso para mis adentros Y que solo ahora me atrevo a exteriorizar Pero coinciden en esto Si no quiere, no me haga caso Busco ¿Cómo te viste en el día, claro? Yo tengo motivos Para mis cosas Yo tengo motivos Y una razón Te quiero, mi vida Porque eres hermosa Busco una mujer que sepa aplacar la pasión Soy tal vez como muchos Álvaros Roseros Un semental, un procesador, un insaciable Es un procreador, Álvaro Así que por vulgar que parezca, que espero que no Busco una mujer que tenga dotes de geisha Que sea todo lo que una mujer es ¿Habrá? ¿Qué tienes y tienes? Deportista Amiguera Lo que sea Pero que en el plano íntimo Para saciar mi frecuente necesidad de monta De locuria De sovaqueo Repito Lo que menos quisiera es ofender Y de hecho borré este mensaje varias veces Musicalmente A tu medida A tu medida No te lo pierdas Te ponemos Todos los secretos En la tardecita Subimos En tu audio Amart Exa FM Amart Sí, sí, para hoy Si no tienes plan O para el fin de semana Están los podcasts del show de la papaya Nos encuentras como Exa FM Ecuador En tu podcastera de confianza Hoy dos mensajes de almas solitarias Que a veces Por casualidad Son un poquito más fuertes No, no se los pierdas ¿Qué será? Hasta el lunes Bye Hoy para mí Es un día especial Hoy saldré por la noche Chao, mi querida Vale, gracias Pancho, muchísimas gracias Feli en Democracia TV, gracias Ponte Exa FM 104.9 Gracias Amigo Muchísimas gracias A ti Y las personas No solo Nos ponemos en tus oídos Gracias, gracias Mil gracias Y nos vemos después De este maravilloso feriado Hasta luego La próxima semana Yo espero de ver Un mes feriado Y de dos diotas Wow Prepárense Por favor Ahorren Este fin de semana No gasten Para que Musicalmente A tu medida A tu medida Te ponemos Todos los éxitos Musicalmente A tu medida En tu móvil Exa FM Te ponemos Todos los éxitos En el auto La bici En tu móvil Exa FM Punto exacto XH E XA Ciento cuatro punto nueve FM Coordenadas Mariano Escobedo Quinientos treinta y dos Colonia Azures Código postal Once mil quinientos noventa Ciudad de México En todas partes Ponte 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 Exa FM Ciento cuatro punto nueve Ponte Exa FM Ciento cuatro punto nueve